La Escuela de Ingenieros del Ejército de Texas Verde a través de la dirección invitó a los medios de comunicación para informar algunas actividades que piensan desarrollar dentro de las próximas semanas. De paso, también se celebró conjuntamente con los medios el Día del Periodista. En dependencia de la Escuela de Ingenieros del Ejército de Texas Verde, se llevó a efecto un desayuno con medios de comunicación de la zona, motivado por el Día del Periodista que se celebra cada 11 de julio, y además para informar de las actividades futuras que tiene previsto el Instituto Militar. Por lo mismo, el director de la Escuela de Ingenieros, el coronel Eduardo Candia, agradeció el apoyo que la prensa le da siempre a la institución. El objetivo que tenía era, uno, el principal era reconocerles a ustedes que estuvieron el 11 de julio conmemorando un aniversario más desde la creación del Colegio de Periodismo de 1956, por la ley 12.050 en la presidencia de Carlos Ibañez del Campo, y además el aporte que ustedes hacen al Instituto en difundir cuando nosotros, sobre todo, hacemos las actividades académicas, docentes y de instrucción con los soldados, que la mayoría son de San Antonio, como fue hace poco el 9 de julio su juramento de la bandera frente a la gobernación aquí en San Antonio. En otras materias, el director de la Escuela de Ingenieros explicó que se vienen hitos importantes para el Instituto, de las cuales varias son por solicitud de la propia comunidad. Las actividades previstas tenemos una hora el 3 de agosto en Yoyeo, que fue a petición de la Cámara de Comercio, y de ahí tenemos programado en agosto la ceremonia del General Libertador Bernardo Higgins. Y en septiembre, como es tradicional, nuestro Tedeo Unicuménico, las charlas, la parada militar, y seguir apoyando en actividades sociales, una con la Ilustre Municipalidad de San Antonio, y las otras visitas con nuestra banda instrumental, tanto en hogar de ancianos como en colegios. También el Coronel Cande dio a conocer las actividades que siguen efectuando los jóvenes que realizan su servicio militar, destacando el período de instrucción realizado en el área rural de Santo Domingo. El período de los concriptos fue espectacular porque ellos alcanzaron un alto estándar de instrucción, tanto en instrucción militar en las competencias que tienen que lograr como soldado ingeniero, como en adoctrinamiento, y eso lo pudieron ver y palpar tanto las autoridades como los familiares en el juramento de la bandera, donde tuvieron que hacer manejo con bayoneta armada, descargas que le dieron emotividad a la ceremonia, y esa ceremonia en sí muestra el resultado de un período bien desarrollado. Finalmente, el director de la escuela dijo que ahora el instituto está en proceso de acreditación ante las autoridades del Ministerio de Educación, proceso que realizarán en conjunto con la escuela de suboficiales.